Yo creo que en los momentos difíciles es donde se ve la solidaridad y yo creo que el pueblo encarnaceno y itapuense en general es solidario. Nosotros, conjuntamente con Itapuena Solidaria, se hizo una donación muy importante al hospital regional, que eran equipamientos justamente para cuidarle a nuestros héroes de blanco, pues ellos sí que están en el frente de batalla. La probabilidad de que alguien, ya ustedes ya saben de las noticias de Itapuena, no queremos ser alarmistas, pero sí queremos que la gente se cuide y una manera de colaborar la gente del Rotary con Itapuena Solidaria es justamente en darle ese equipamiento que es necesario para que ellos se puedan cuidar, como ser los tapabocas, el alcohol en gel, el hipoclorito de sodio, que es la lavandina, equipamientos especiales, las gafas, justamente cuando van a atender a esta gente. Pero por sobre todo, también instarle a la gente en general que puedan colaborar quedándose en su casa y también si tienen recursos, veo que se están armando bancos de alimentos, y esto ya le adelanto también que es una actividad que queremos hacer, conjuntamente con todos los compañeros del club, buscando los recursos que tenemos, que hemos recolectado el año pasado en el Gran Almuerzo, parte vamos a destinar nuevamente, pero directamente como Rotary, aparte de lo de Itapuena Solidaria, que vamos a seguir colaborando, es destinar recursos a apoyar el hospital regional, reforzando esos productos que generan medidas profilácticas, y también armar un pequeño, pero que sabemos va a ayudar, un pequeño banco de alimentos. Queremos armar unos kits, unos kits, pero para la gente realmente más necesitada, porque nosotros, yo sé que hay un paquete de medidas, estoy muy contento con el paquete de medidas que tomó el gobierno nacional, yo creo que nuestro presidente y el mismo gobierno se pusieron los pantalones largos en esta crisis, nobleza obliga a destacar que se están tomando buenas decisiones, porque realmente, por las noticias, sabemos los países que no lo tomaron seriamente, realmente están ocurriendo desgracias enormes. Entonces, nosotros consideramos de que esa colaboración que vamos a hacer, directamente Rotary, en reforzar los equipos para el hospital regional, alcohol en gel, tapabocas y compañía, pero además también queremos, directamente llegando a esos sectores más vulnerables, llevarles kit de alimentos por estos días que van a venir, porque no creemos de que la cuarentena va a terminar en 15 días, creemos que eso se va a extender un poquito más, y entonces creo que es el momento en que la ciudadanía toda tendrían que aunar esfuerzo y poder colaborar con las personas que hoy nos necesitan, y que la mayoría tienen muchos hijos y compañía, y bueno, estamos abocados a esto.